Hace un mes, nosotros lo que hacíamos era llenar las botellas de cerveza o hacer un pulvás, como decimos antes. Vamos a llenar desde aquí hasta aquí con cerveza que está fermentada. Está fermentada porque no tiene gas, ¿vale? Tiene su alcohol y tiene su levadura, porque no filtra. Y desde aquí hasta aquí vamos a llenarlo con cerveza que va a provenir de nuestra elaboración, desde la parte del principio de nuestra sopa. La sopa que tiene muchos azúcares, ¿vale? Entonces, y la vamos a mezclar. ¿Qué va a pasar? Que la levadura, que está aquí abajo, va a ir a la parte superior de la botella y va a decir, aquí hay aire, cuando hay aire, ¿qué hace la levadura? Se multiplica. Como se multiplica, metaboliza ese aire, se lo come y nos genera vacío. Si no hay aire, no hay oxidación, con lo cual hay vacío, con lo cual hay conservación, está vacío. ¿Vale? Ese es el primer paso. Segundo paso es, no hay aire, con lo cual buscas azúcares. ¿Dónde hay azúcares? De aquí a aquí no, porque ya hay alcohol. Pero de aquí a aquí, sí, porque hemos mezclado esa cerveza que no tenía azúcares, ¿vale? Con una que sí que todos tienen. Entonces, esto tiene azúcares, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a fermentar, va a empezar a fermentar aquí. Y normalmente va a generar dos o tres veces más CO2 del aire que previamente ha metabolizado, ¿vale? En función a la cantidad de cerveza que hayamos mezclado. La cosa es que esto se empieza a llenar de CO2, empieza a cubrir ese vacío y genera esto, más esto, más esto otro. Con esto, que no entra en el cuello de la botella, ¿qué pasa? La primera presión, ¿eh? Al cabo de una semana o dos semanas, la abrimos y la echamos y tiene los cúmulos. Ese es el proceso. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes el hecho de fermentar en la botella, pero de cara a nosotros, pues nos va a dar más aroma y más aromas. Para nosotros es un tipo. No nos importa tanto que la cerveza esté turbia, tanto cuanto lo que nos importa es que tenga aroma y que tenga cuerpo y que tenga azúca.